muy potente, yo prefiero dejar la selección que puede tener más posibilidades de escape. Y en cualquier momento podría ir hacia adelante. Aquí está llegando el gancho y también el Kukun, lo van a asesinar. La primera sangre en el carril central será para... Es que no puede hacer mucho. Está llegando Kled al carril superior, lo obliga a utilizar el destello a Juni bajo la torre. ¡Van a matarlo! ¡Sin problemas! Llegaba Kled al carril superior, donde pone el ojo. Ahora caen en súbditos y creo que cualquier pelea que puedan forzar puede ser grande. De problemas logran matar a Effort, lo estallan, se mueve también Vulcan, utiliza el destello de forma defensiva mientras llega también la araña. Kled lo va a derribar, lo va a asesinar. Tres asesinatos para SKT, tres asesinatos para... No quieren pelear contra SKT, pero no quieren que se lleven el dragón. Se logra entrar, logra llevarse el dragón de los infiernos, pero es la pelea que fuerza a los jugadores de SKT, logran llevarse a Vulcan, que estaba mal posicionado. Próximo objetivo va a ser Effort, llega el ultimátum Hedgex para alcanzar a Damonte, que queda siendo una cantidad de daño grandísima, pero logra ejecutarlo. Teddy, llegaba el tiro arcano por parte de Juni, por poco se lleva el asesinato, pero no pueden hacerlo. Serían más asesinatos para SKT, dos a uno el marcador, pero el dragón de los infiernos va para Kled. Terlo, no van a parar, está llegando Kled también, mientras llega la teleportación. Los jugadores de SKT quieren iniciar, llega Juni utilizando su definitiva, logra llevarse el varón, la escuadra de Kled, les da la esperanza, pero llega también SKT, empiezan a matar, empiezan a llegar, Damonte va a morir, Juni va a escapar, van moviéndose los jugadores de SKT, quieren agarrarlos con la sorpresa, se mueve también Faker, ¿qué pasó suprimido? Ahora sí, asesinato para los jugadores de Kled. ¡Rubaron el varón! ¡Rubaron el varón! Los jugadores de SKT logran forzar una pelea, problemas para Cody Son, llegarían los jugadores de SKT a matar a este Heimerdinger. Pero aprovechó mejor Klee de esta situación, corre, corre por su vida, ahí está el capullo, ahí está el asesinato, esto va a ser positivo para SKT. Sigue pidiendo. Van a matar sin ningún inconveniente a Vulcan, Damonte no puede hacer mucho, el inhibidor va a caer, los jugadores de Clutch Gaming defienden, pero demasiado desesperados, van a ir cayendo uno por uno en las manos de SKT, que se va a asegurar el primer lugar en este grupo, se va a asegurar el primer lugar y va a poder clasificar sin ningún inconveniente. Esto le abre las puertas a Fnatic, esto le abre las puertas a RNG, esto va a ser el fin, esto va a ser...